Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video review sobre uno de mis objetos de colección y esta vez les traigo la novena entrega de la colección carteles clásicos del motor y esta vendría siendo de una marca de tractores así es, bueno yo no sé mucho de tractores pero les voy a contar lo que sé, les voy a contar más bien de esta marca, Ferguson y esta vez se trata de el letrero publicitario antiguo de la marca de tractores Ferguson bueno, bueno decirles que Ferguson es una marca británica, una marca irlandesa que se dedica a la fabricación de tractores y por si ustedes no lo sabían, los tractores son vehículos diseñados para el trabajo agrícola son maquinarias agrícolas y como sabemos no tienen tanta velocidad, no tienen tanta potencia ni tanta velocidad porque son solamente para andar por el campo y para andar y para trabajos agrícolas y bueno, como ustedes saben, tal cual les dije, Ferguson es una marca irlandesa, una marca británica dedicada a la fabricación de tractores según lo que dice acá el fascículo dice que la marca Ferguson fue creada en el año 1914 coincidiendo con el estallido de la Primera Guerra Mundial fue fundada por el irlandés Henry George Ferguson quien había construido en ese entonces su primer tractor y Ferguson había colaborado con por ejemplo, como dice acá, con el fundador y primer presidente de la Ford me refiero al empresario norteamericano Henry Ford en 1953, después de la Segunda Guerra Mundial se unió a los canadienses Massey Harris y así se formó la Massey Ferguson y después fue comprada a su vez en 1994 por la estadounidense AGCO Corporation y así bueno, esa es más o menos la historia de la marca Ferguson que es como, que es una marca de tractores y bueno, aquí podemos ver el letrero publicitario de Ferguson por ejemplo, ahí dice The Ferguson Systems traducido en inglés los sistemas Ferguson podemos ver que el nombre de Ferguson es completamente en relieve podemos ver aquí la silueta de un tractor aquí sobre un terreno y ahí dice You said here usadas aquí es exactamente un cartel así es este letrero publicitario antiguo de la marca Ferguson y bueno y ahora para recomendar este letrero publicitario se lo recomiendo a todos los fanáticos de las de los de las tuercas y de los carteles clásicos antiguos de publicidad y además bueno recomendable este al igual que todas las entregas de la colección recomendable para todos los fanáticos de las tuercas y de los y de la publicidad antigua y bueno con esto me despido no tengo nada más que decir nos veremos en otro video soy TF Coyote F1 adiós eso fue todo camifuera chao